Bien, gracias, amado, amables televidentes, miren, existe en la República Dominicana una cantidad, desde que se forma la colonia española, una cantidad de tratados y luego cuando hay en ella como isla o lo que llamamos una vida insular a base de acuerdos y tratados. Recientemente se ha dado a conocer un conflicto de desviación del río Masacre que divide Haití con República Dominicana, iniciativa por los, por funcionarios del vecino país. Es importante decirle que en el 1929 la historia nos dice que la frontera tiene un acuerdo de respeto mutuo en lo que ha debido de constantemente revisar y dar a entender, pero no es de entendimiento común del pueblo llano, del pueblo que cotidianamente se desenvuelve en el propio terreno que nos referimos, que es pedernal, en la frontera de República Dominicana y Haití. Y es que nació tras el reparto de la isla española, dice Wikipedia, tratado de paz firmado entre España y Francia para dirimir sus diferencias territoriales en Europa y en Nuevo Mundo. El primero de ellos fue tratado de Nimega de 1676-78, legitimado 19 años después por el tratado de Ringwell en 1697, donde España aceptó definitivamente la división de la isla en dos colonias, Santo Domingo Español Oriental y Santo Domingo Francés Occidental. Si bien no existía una demarcación oficial precisa de la frontera, posteriormente ambas metrópolis europeas firmaron varios convenios con la intención de delimitar sus posesiones en la isla. En particular, el Tratado de Aranjuez del 1777 y Tratado de Basilea en el 1795. En el Tratado de Aranjuez se relacionaron con la primera vez disminuciosamente los límites entre la parte occidental francesa y la oriental española de la isla, mientras que por el Tratado de Basilea Francia obtuvo también la parte española, aunque España mantuvo esta posesión tras superar varias invasiones hasta la ocupación de Haití de 22 años. Hay un total de 6200 kilómetros del territorio que pertenecía a España por el Tratado de Aranjuez. Señores, y ustedes se están dando cuenta que Haití en ocasiones actúa como un Estado organizado, como un Estado con poderes y derechos, y que nosotros de este lado nos comportamos como una colonia, desdiciendo de la existencia de nuestra propia soberanía y nacionalidad. Porque somos sujetos, actores como nación, que nos tienen atado a una serie de conceptos y de discusiones de unificación de la isla para resolver el tema haitiano con República Dominicana. Y no nos damos cuenta. Eso es una locura lo que yo estoy diciendo para muchos. Pero des en cuenta que nosotros somos el receptáculo quienes cargamos con la salud, con la seguridad alimenticia, con la seguridad laboral, con las seguridades de educación, con la seguridad de todo de ese pueblo, que lo único que falta es que se declare la unificación. Y hasta nos timan y nos califican los organismos internacionales que pareciera que pone al Estado Dominicano manos arriba, como si no pudiéramos defendernos y hacer establecer las reglas, los tratados internacionales. Haití es un desastre de aquel lado. Producido por ellos mismos, históricamente. Surge como la primera colonia francesa más rica. Y desde que se convierten en nación, al día siguiente, la más pobre hasta nuestros días. Busquen la historia. Y nosotros de este lado, defendiéndonos de naciones, de grupos que han asustado para que tengamos dificultad y no nos comprendamos. Y de lo que se trata es de demostrarnos. Y de lo que se trata es de conflictivizar la tranquilidad del comercio binacional. Intranquilizar. Y nosotros durmiendo el sueño eterno con una realidad que está ahí, que puede aparecer como un daño mayor si no ponemos atención a esas relaciones binacionales que debiéramos armonizar claramente por tener ahí un mercado importante, por tener ahí un país amigo del concierto de naciones. Pero caramba. Y yo diría, como diría un que escuché, coño, pero hasta dónde nosotros tenemos que aguantarle la majadería y todo lo que le venga en gana a grupos que lo que están es deteriorando la relación y provocando una desgracia ahí, de allá y de aquí. Solo les digo, dominicanos y dominicanas, que República Dominicana tiene su responsabilidad en la política exterior. Y que producto de los acuerdos y demás que nos hemos metido solito, porque los gobernantes que hemos tenido en una u otra forma han sido débiles frente a la comunidad internacional al punto que aquí hay puentes hechos que solamente se nos daba el dinero si hacíamos un puente aquí y otro puente allá. Entonces así no se puede. Nosotros como país reconocemos las necesidades de aquel pueblo y hemos sido un pueblo solidario. Haití ha contado con hospitales, con escuelas, con trabajo, con de todo de aquí. Y a nosotros se nos trata como peones, como colonia. Pero eso solamente se da cuando los gobernantes asuman la posición del otro. Si asume la posición constitucional que le dice la constitución, ponen régimen y regla. No solamente Haití, ellos allá y nosotros aquí. También a Estados Unidos, Francia, Canadá y Reino Unido de Gran Bretaña que siempre han intentado con el único objetivo, siempre han intentado que nosotros carguemos con ese plan. Con el único objetivo. Oiganme esto. De lo que se nos tilda. Con el único objetivo para que no le pise un solo haitiano a sus países. Es con ese objetivo. Es propiciarle la vía más cercana y la solución más fácil con República Dominicana. Estamos nosotros en condiciones de advergar ese terrible episodio humano que está pasando Haití. Y no nos damos cuenta que se nos puede explotar en la mano. Y yo le dejo esta reflexión. Si el Estado Dominicano, si Luis Sabinadel, que le está correspondiendo enfrentar esta crisis internacional, no actúa como una verdadera, como el presidente de una nación libre y soberana que tiene sus políticas e intereses nacionales claros, nos seguirán tratando como colonia. Y seremos el receptáculo y solución y pivote del drama humano que hoy significa Haití. Muchas gracias. Bien, gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Nosotros vamos a ver... No tenemos WhatsApp. Sí, sí tenemos WhatsApp. Bueno, vamos a la pausa. Entonces, ¿qué le parece? Cuando regresemos, hay más contenido del programa. ¡Gracias!